aquí tenemos la cinta tubular ya en una daisy chain o cadena daisy o simplemente cadena se le conoce aquí en latinoamérica y aquí tenemos una una cola de langosta me dicen eso es una es un plegado muy bonito si es un entrelazado que a mí me gusta mucho es un poco más tardado y más elaborado que el de easy chain pero pues vamos a ver en este vídeo como entre las alas de esta manera y ya tú escogerás la más adecuada para guardar tus tu cinta tubular bien vamos a desarrollar esta lo bueno de estos plegados o estos entrelazados pues es que se se deshacen de manera rápida como ya te diste cuenta lo primero que vamos a hacer es buscar la mitad de nuestra cuerda unir las dos puntas y verificar que no esté torcida ya que si no verificamos esto pues al final vamos a tener que deshacer el entrelazado si acaso alguna parte estaba torcida bien ubicamos las dos puntas las juntamos y teniendo este extremo en frente de nosotros vamos a atorcer de esta manera simplemente doblo de esta manera y llevo las puntas hacia arriba y me va a quedar este bucle una vez hecho esto paso la el extremo de la cuerda al otro lado me quedará esto así y es aquí donde voy a empezar a entrelazar las vueltas ajustó la punta y empiezo a doblar es algo bastante bastante rápido y bien en la punta pues ya puedo colocar mi y mosquetón y llevar la calgada en el chaleco en la mochila en el arnés de esta manera para hacerle el entretejido de la cola de langosta ubico mis dos puntas juntas y voy a localizar la mitad de la de la cuerda de esta manera verificando que no esté torcida sí una vez hecho esto voy a juntar las puntas con la mitad sí para volver a localizar la parte central de esta manera sí verificando que la cuerda no esté torcida una vez localizada la la mitad la parte central de la cuerda pues simplemente voy a hacer un bucle de esta manera así así que hice simplemente torcí así de esta manera y aquí es donde voy a empezar a entrelazar mis mis bucles de un extremo a diferencia de la daisy chain esta sí va bien ajustada sí vamos a ir ajustando los los extremos paso la otra parte y ajusto de este lado sí este que acaba de ajustar ahora pasa por acá y le toca ajustar a este así mismo pasa por este lado y le toca ajustar a este y este es el entretejido no hay más se repite toda esta acción te das cuenta ¿te das cuenta? bueno qué no ¡Suscríbete! La parte final la puedo dejar de esta manera y aquí, aquí colocar un mosquetón, ¿sí? Y la puedo tener colgando de mi arnés o de mi mochila o simplemente almacenarla de esta manera. Cuando la vaya a ocupar, simplemente quito esta punta, que fue la última, y empiezo a extender de esta manera.